Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Saldere. Señor ministro, estamos convencidos de que el gobierno ha tomado medidas necesarias y correctas. La cuarentena es una medida muy importante en las condiciones actuales de nuestro país. Busca achatar la curva de contagio y ganar tiempo para ampliar el número de camas, respiradores y preparar el personal. Hay que tener en cuenta que el aislamiento no se puede hacer de igual manera en todo lado. Varios diputados vivimos justamente en estos barrios humildes hace muchos años. En este sentido, también el gobierno ha tomado una serie de medidas económicas en el área social que son muy importantes. Y han traído algo de alivio para millones que han sido duramente castigados por la política de hambre en los últimos cuatro años. Nosotros pensamos que no hay posibilidad de aislamiento social exitoso sin asistencia social, alimentaria y sanitaria. Para sostener el aislamiento en barrios populares hay que resolver como se está resolviendo. Y la comida, batalla que estamos concretando en el tema de la salud es fundamental también para ayudar que no vayan la gente nueva hacia los hospitales. Por eso la presencia sanitaria en los territorios tiene mucha importancia. En este sentido quería consultar si hay alguna medida en coordinación con las provincias y municipios para garantizar el refuerzo en las salas de atención primaria o salas móviles que estén abiertas y con insumos. Todo esto es imprescindible en la organización del comité de emergencia que se están realizando en cada uno de los lugares. En este sentido, para poder resolver la necesidad de concreta y aislamiento y que sean exitosas. Quiero destacar especialmente el rol que tienen todas las organizaciones sociales que están realizando un esfuerzo extraordinario. Un orgullo tremendo. Gracias a nuestro presidente Alberto Fernández, a usted señor ministro, al ministro de Desarrollo Social, el reconocimiento que está habiendo con las organizaciones sociales. Están también en la primera línea de batalla, como lo están haciendo muchos diputados, tanto de la oposición como del oficialismo. Y por último, a modo de consulta, propuesta que quería saber si el ministerio está evaluando la posibilidad de que llegada a una situación de mayor emergencia, el ministerio de salud dispone del sistema de salud de nuestro país, el público y el privado, como hemos visto que ha ocurrido en otros países. Creo que es una respuesta que ya el ministro lo ha dicho claramente, que es de interés público igualitario, ¿no? Porque al menos cuando... Vamos concluyendo, por favor, diputado. Tenemos el escenario donde nos encontramos con enfermos de primera, de segunda o de cuarta, y creo que allí también los vivos quieren seguir generando ganancias en una coyuntura donde eso es inadmisible. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor diputado. Gracias. Gracias.